Música Vivo en Caracas y tengo la fortuna de tener una ventana que me permite ver el Cerro Ávila ese icono que para esta ciudad tan importante es desde esa ventana he visto en semanas recientes una extraordinaria migración de mariposas no sé si alguien más por acá la habrá visto pero al menos en la zona norte de la ciudad durante muchos días, semanas enteras ahí van pasando una tras otra, tras otra, tras otra llenando de alegría, de vivacidad, de color, de brillo esa ventana que tanto agradezco y estas mariposas con su amarillo con su amarillo extraordinario me hacen pensar por un lado y cuántas habrán pasado cuántas mariposas habrán pasado 100 mil, 200, 500 mil, un millón de mariposas quién sabe escuché decir que Gabriel García Márquez el gabo en alguna oportunidad de sus tiempos mozos frecuentando Caracas ciudad que mucho amó en vida presenció también una de estas migraciones de mariposas amarillas quizá, decía esta fuente quizá fue esto lo que le inspiró a incluirlas en esa narrativa extraordinaria de sus 100 años de soledad la migración ¿cuántos venezolanos han migrado? seguramente muchos más de los que mi imaginación pudiera alcanzar para atrapar cinco millones probablemente más un porcentaje importantísimo de los que en esta tierra hemos nacido están probando suerte en otras partes del mundo a diferencia de las mariposas que veía pasar solamente como de el lado occidental hacia el oriental de Caracas a diferencia de ellas los venezolanos han migrado a los cuatro puntos cardinales cada uno de ellos con la justificación absolutamente válida y respetable está probando suerte en otras partes pero no son solamente ellos también estamos quienes dentro de las fronteras geográficas tradicionales de lo que se llamaba Venezuela seguimos pues acá inventando cosas en una oportunidad y esto producto del trabajo que yo desarrollo como músico y como persona que hace tours por el mundo en una oportunidad estaba yo en Canadá estaba en un territorio gigantesco que se llama Alberta puntualmente en una ciudad llamada Edmonton ciudad petrolera por cierto iba a presentarme en ese lugar extraordinario hacía un frío increíble 13 grados bajo cero tormenta de nieve y en un desayuno de estos tipos de buffet de hotel me cruzo fortuitamente con un caballero mayor amabilísimo como son los canadienses quien en muy buena onda me pregunta amigo y usted de dónde viene se notaba que yo no soy canadiense y entonces yo le respondo yo soy de Venezuela y saben ustedes que me ha dicho me ha dicho este amigo yo conozco de Venezuela yo conozco yo he oído de Venezuela me dice este amigo me quedo yo pensando en esta en esta respuesta de él a lo que yo pregunto y ustedes de acá ustedes de acá de Edmonton me dicen no yo no soy de Edmonton yo vivo en una ciudad que se llama Yellow Knife algo así como cuchillo amarillo Yellow Knife búsquenlo en Google está en el norte nortísimo prácticamente en el círculo polar ártico y ahí mi pregunta vuelve y se refresca como alguien que vive geográfica y culturalmente tan lejos de Venezuela conoce de mi país que habrá escuchado noticias buenas noticias malas y le pregunto y usted amigo que conoce de mi país y la respuesta de este amigo de Yellow Knife una ciudad pequeña que está al norte en el polo norte una ciudad que tiene además 25 mil habitantes no más de eso él me ha dicho yo conozco Venezuela porque en mi pueblo en Yellow Knife hacen arepas hay venezolanos cocinando arepas y yo he comido arepas de ese tamaño de ese tamaño es el fenómeno de la migración de Venezuela estaba yo en Madrid en España y conocemos a una amiga también nacida en Venezuela quien nos cuenta que en la puerta de su casa colocó un letrero en el pórtico en la parte superior de la entrada colocó el letrero que dice Venezuela Venezuela en la entrada de su casa dice Venezuela y nos pareció muy bonito y le preguntamos y eso por qué aquí viene esa iniciativa que tal cuéntanos y la respuesta de ella fue extraordinariamente poderosa ella nos dice yo le he colocado el nombre de Venezuela a la puerta de mi casa porque mis niños pequeñitos ambos que están creciendo en España que van al colegio y bueno justamente cuando regresan del cole como le dicen allá cuando regresan del cole yo quiero nos comenta ella yo quiero que mis chamos cuando entren a casa vean y entiendan donde está el hogar siendo así esta nueva venezolanidad no es otra cosa que una creación conjunta donde todos todos estamos obligados a hacerla algo extraordinario ya mañana es el día tus maletas tan listas debes llegar por lo menos cuatro horas ante el aeropuerto Simón Bolívar no concilias el sueño sientes que tu alma se vacía que inmenso el vértigo se viene en todos los recuerdos de tu vida los que se quedan los que se van algún día volverán los que se quedan los que se van algún día volverán en otra tierra será semilla una nueva casa una familia echarás pa'lante como un elefante valiente primero y constante cuando golpee la melancolía con tus postales tu música tu comida dirás con orgullo de dónde vienes saltará tu corazón cuando tú te conectes los que se quedan los que se van algún día volverán los que se quedan los que se van algún día volverán y mientras tanto quienes están en Venezuela se preguntan cosas como esta todos los días ¿dónde está Juan? está en Panamá ¿dónde está Luisa? está en Suiza y Cristina en Argentina y la gorda en Colombia y Ramón en Japón oyendo Oscar de León Patricia en Canadá la esperanza está en Francia Antón, Aurora y Ivette están en USA Surima en India tarareando Simón Díaz Nadia en España Sofía en Turquía Vanessa en México Fernando está en Chile La Gocha en Escocia Nicanor en Ecuador Estrella en Italia friendo friendo empanadas Carlito en Alemania Natalista en Brasil Ana en Dominicana recordando Choroni el Kumanese en Arabia la Maracucha está en Rusia Manuela en Australia pero quisiera estar en Caracas Algún día volverán los que se quedan los que se van algún día volverán los que se quedan los que se van algún día volverán aunque hay muchas muchas maneras de volver desde aquella en la cual alguien recoge sus cosas las mete en una maleta en un container y si dice Venezuela es mi propósito de vida habrá otros que no que manteniéndose en cualquier rincón del planeta cada día recordando y conectándose estará en el eterno retorno los que se quedan los que se van algún día volverán los que se quedan los que se van algún día volverán ¿Qué es el arte? vaya pregunta complicada de responder el arte se parece mucho a los milagros ¿saben por qué? porque al final del día lo único que exige la existencia del arte o la existencia de los milagros es que haya un cambio de percepción si yo necesito ver un milagro créanme que lo voy a ver en cualquier lugar voy a ver los milagros el milagro de la vida de la sonrisa de un niño del amanecer será un milagro porque necesito verlo exactamente así ocurre con el arte nosotros podemos encontrar la maravilla de la creación también en cualquier lugar donde nuestros anhelos lo necesiten sin embargo yendo ya un poco más aterrizado al tema del arte como obra de la creación humana creación que tiene además un propósito estético el arte debería ser libre no creen ustedes seguramente lo creen al igual que yo el arte debe obedecer a las necesidades de expresión de los creadores y que maravilla si es bien recibida por sus audiencias dentro de la amplísima gama de expresiones del arte existe una que es lo que algunos llaman el arte de raigambre de inquietud social es ese el arte en el que la obra de este que está acá pues se ha movido durante ya algunos años entonces ¿de dónde viene la inspiración de ese arte social? a veces vamos a la panadería a veces vamos a una reunión social reunión familiar a veces estamos en el transporte público a veces leemos lo que escribe la gente en redes sociales y la gente tiene opiniones la gente tiene visiones del mundo que les está tocando del país que les está tocando vivir a veces padecer y a veces festejar eso que algunos en las ramas de los estudios de la comunicación social o los estudios de la politología llaman la opinión pública ahí en gran medida en el pensamiento y reflexión de la gente en gran medida está lo que a este que está acá le ha inspirado a escribir a escribir canciones canciones contra la violencia canciones contra la delincuencia canciones rabiosas contra quienes desde el poder han hecho muy mal uso de sus atribuciones pero también la autocrítica que tienen las personas acerca de sus congéneres acerca de quienes viven en la cuadra acerca de sus propios comportamientos en comunidad estaba yo en una oportunidad en Choroní hermosísimo pueblo que probablemente muchos de ustedes que me están escuchando y viendo en este momento conozcan o hayan oído hablar de si no lo han hecho los invito también a que lo busquen en internet Choroní es un pueblo que está en el hermoso fantástico caribe venezolano en el estado de Aragua y en ese en ese pueblo estaba yo en una oportunidad de fiesta de parranda una fiesta de esas a todo a todo dar bailando bebiendo pasándola súper bien como a las 4 y 30 de la mañana a esa hora mágica ya yo no daba más me iba a la posada en la cual me hospedaba iba a descansar y caminando rumbo a la casita pues al hotel donde yo me hospedaba me cruzo en el camino con unos pescadores pescadores que estaban preparando sus aparejos sus redes que se yo para montarlas en sus peñeros en sus lanchas e irse a la faena 4 y media de la mañana yo llegaba de la rumba y ellos comenzaban su faena de trabajo esperaban solo quizá que despuntara el alba para salir a su chamba en ese momento se me ocurre que somos un montón de gente creando de manera colectiva de manera conjunta a este país a este momento histórico a este mundo tan convulso todos absolutamente todos vivimos en un lugar que despierta bajo un mismo sol vivo en un lugar que despierta bajo un mismo sol entre millones de corazones que palpitan que palpitan con fuerza y hacen que la tierra tiembla gente que está cansada de crisis miseria y guerra urbana gente que trabaja y piensa trabaja y piensa que trabaja duro y sin recompensa sin recompensa vivo entre gente que tiene paciencia y esperanza que sabe que las cosas buenas llegan pero suelen ser las que más tardan gente que quiere echar pa' fuera la ignorancia la corruptela y la flojera que son las peores consejeras y esa misma gente quiere que la tierra tiembla y esa misma gente quiere que la tierra tiembla pa' que se caigan los malparados que traban la puerta que traban la puerta que traban la puerta pa' que se vayan esos vampiros así se abran nuevos caminos la tierra tiembla la tierra tiembla la tierra tiembla la tierra tiembla yo no me voy de aquí hasta que revienta yo no me voy de aquí hasta que revienta tengo un ancestro africano tengo un hermano latinoamericano tengo un primo al que le llaman lindo y él no entiende de racismo solo pide que le dejen tranquilo y mientras tanto el norte sigue mirando hacia abajo y el sur se ve más a sí mismo y se está hinchando ustedes saben qué es lo que pasa en la calle de todo la tierra la tierra tiembla la tierra tiembla la tierra tiembla la tierra tiembla Y tiembla Porque la hacemos temblar Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Es la sociedad la que inspira al arte o es el arte el que inspira a la sociedad? ¿Quién cambia a quién? ¿Quién modifica a quién? Y si más bien pensamos en que el arte es parte consustancial de la sociedad Parte consustancial de la historia Veamos justamente la historia entera de la humanidad Y humanidad sin arte no es Como obviamente arte sin humanidad, sin sociedad Carece de sentido Viéndolo de esta manera El arte, sin lugar a dudas, es parte del cambio Es parte del cambio justamente cuando las sociedades han decidido cambiar En este mundo tan convulso, en este tiempo tan complicado, tan atribulado ¿Tiene sentido que el arte forme parte de esos gatillos que generen los cambios? Yo creo que sí Por supuesto, creo que sí Ey, pero este arte tiene que decir cosas Este arte tiene que plantar cara Este arte tiene que ser confrontativo, rebelde Atreverse a poner el dedo donde muchos preferirían No ponerlo Creo yo Aquí sí Me permito hacer una reflexión personal Creo yo Que ese arte además Debería ser inclusivo Un arte Que hable De manera ética ¿Por qué no decirlo? Y que permita Que ahí, frente a él Se genere un espacio de convivencia Tolerante y buena onda Donde puedan estar personas de las más distintas procedencias Distintas creencias ideológicas Políticas Religiosas Personas con distinta procedencia Geográfica en el mundo Con distintas Identidades culturales Qué delicia que un arte permita eso Que permita que estén ahí personas con distinto color de piel Que permita que estén ahí conviviendo y reflexionando juntos Personas con distintas preferencias sexuales Personas que tengan distintas capacidades motrices Cognitivas Sensoriales Que estén ahí independientemente de la edad Digo yo Que un arte Que permita el encuentro de los seres humanos Para que ellos Crezcan En su propia reflexión Y en sus propias necesidades Sería extraordinario Yo agradecería mucho que ese arte Tenga los pies bien puestos en el piso No necesariamente para ser terrenal Porque el arte debería volar Pero me refiero a que los pies en el piso Permiten siempre saber cuál es la estatura que tenemos Viendolo así entonces El arte para un mundo convulso Es sin lugar a dudas El producto de una creación conjunta Una creación conjunta En la que cada uno de nosotros debería Ojalá que así Nos lo propusiéramos como meta De nuestras comunidades Desde la primera persona del singular A la primera persona del plural Nos permitiera conseguir nuestro propio brillo Nos permitiría conseguir la mejor versión de nosotros mismos Porque todos, cada uno de nosotros Es fuerte Y es poderoso Fuertes, poderosos Todos, cada uno de nosotros A menos que no haya inspiración Puñalada, trapera, alabanza y la imaginación Rebelde por siempre Rebelde hasta la muerte Y que el destino perdone el casacio de la edad a la que llegues Nunca voy a esperar morirme de hambre Pa' cantar lo que me duele Caracoles, cascadores Para saber cuándo podré yo verte Ay mamá Morena, libertad ¿Cuándo será? Y digo ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! Desordenta en la calle ¡Ey, ey, 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 ey! Desordenta en la calle ¡Ey, ey, ey, ey! Desordenta en la calle ¡Combate! 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 Empuja 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 Corazón Empuja Sangre Roja Corajuda Desde este lado de mi pecho Quiero estar presente En la masacre De las penas De los alambres De púas De las urnas Injustas Quiero estar presente Y que mejoren las escuelas Mire mi pan Aquel que no inventa Hierra Nunca voy a esperar Morirme de hambre Pa' cantar Lo que me duele Caracoles Cascabeles Para saber Cuando podré yo verte ¡Ay, mamá! Morena Libertad ¿Cuándo será? ¡Dímelo tú! Ey, ey, ey Desordenta en la calle Ey, ey, ey Desordenta en la calle Ey, 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 ey Desordenta en la calle Ey, 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 ey Desordenta en la calle Combate 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 Ted Ted Caracas Caracas Caracas